Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaurana. ¿Se está complicando el mercado para el Barça? Bueno, vamos a ser un poco objetivos, ¿no? Hay todavía mucho tiempo, el mercado no ha hecho nada más que empezar, ni siquiera ha empezado, hasta el día 1 de julio no se puede inscribir a nuevos jugadores, pero es verdad que hoy en día hay muchos equipos moviendo dinero, hay muchos equipos también en Arabia y en la MLS moviendo dinero y los jugadores se ponen muy nerviosos, ¿no? Y además el Barça, con este nuevo plan de viabilidad, que sabemos que no estamos en el 1-1, sino en el 40%, tampoco lo tiene fácil para poder atacar ya ciertas operaciones, ¿no? Gracias Javier Tebas por seguir poniendo palos en las ruedas del FC Barcelona que te quieres cargar y es tu mayor gallina de los huevos de oro de la liga, ¿no? Un aplauso para Javier Tebas. Bueno, el Barça tiene que vender y de momento se complica el tema en Sufati. Yo, de verdad, estoy contento porque no quería vender a Ansu Fati. Creo que a Ansu Fati hay que darle todavía un poco más de tiempo. Si se lo dimos a la ML, ¿por qué no se lo vamos a dar a Ansu Fati? Que no nos ha costado nada de dinero, el jugador de la cantera. Jorge Méndez ha sido categórico hoy y ha dicho que Ansu Fati se quiere quedar y está cerrado, bueno, le ha comunicado al Barça que de momento a Ansu Fati no hay nada que hacer. No se quiere quedar, ha dicho además a algunos periodistas, ha marcado tres goles en sus últimos partidos. ¿Qué más quieres? Y dijo, es un fenómeno, uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo un día ganará el Balón de Oro. Ojalá, yo también lo pienso, no sé si tanto como gana el Balón de Oro, pero creo que es uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo que tuvo ese problema de la lesión y que yo le daría confianza, por lo menos quiero verlo un año más. Yo creo que sería un error venderlo y además prácticamente no regalarlo, pero en esta operación rara con Rubén Neves, que Rubén Neves no lo quiere Xavi, a mí no me gusta nada esa operación. Está claro que además ha salido la información de que no se ha reunido, no ha habido ningún encuentro ni con Borifati ni con el jugador, porque ya Borifati, el padre de Ansu Fati, ha dejado claro a Méndez que su hijo no quiere salir del FC Barcelona, por lo que el Barça va a tener que buscar otras opciones para poder fichar y para poder inscribir. Y el tema de Rubén Neves se cae, se cae porque Méndez quiere seguir metiéndolo en el Barça, pero el Barça ya le ha dicho a Méndez que no quiere, que no, que está casi descartado, que lo único que contemplaba con Rubén Neves era esa operación con Ansu Fati si se quería ir, pero que si no, al final no hay ese intercambio y no hay ese dinero, el Barça no va a pagar 30 millones a Rubén Neves, ni de broma, porque además Xavi no lo quiere. Hubiera aceptado a Rubén Neves por la venta de Ansu Fati, por poder tener fair play, porque el Barça le contabilizaría no los 30 millones solo que pagaría el Wolves, sino también los 30 millones que se contabilizarían como el valor de Rubén Neves, con lo cual tendría mucho fair play. Pero, bueno, vuelvo a repetir, Ansu Fati y su padre se lo han dejado claro a Méndez, que esta historia es en Barcelona, que no quiere salir del Barça. Méndez está en Barcelona, se ha visto con el Barça, para tratar también el tema de la renovación de Valde, de Lamín Yamal, el posible fichaje de Cancelo y también lo que hemos comentado de Ansu Fati y Rubén Neves. Ya tiene cerradas prácticamente las renovaciones de Valde y de Yamín Lamal, lo que es una buena noticia, también esperada, no es ninguna novedad, y espera recibir noticias sobre cuándo se inscribirán sus contratos. Es cuestión de algunos detalles, de Nico también se han hablado, con los dirigentes azulgranas, y hay opciones de que se quede y haga la pretemporada, pero también que vuelva a marcharse cedido. A mí me gustaría que Nico hiciera la pretemporada con el Barça. Yo creo que Nico es un jugador que podría ser muy válido para el club y podríamos tener en él algo que igual no necesitamos buscar fuera, ¿no? Pero eso tiene que ser Xavi, por supuesto que lo diga, y a mí, a Nico, igual estamos hablando de que ahora hay que buscar un acompañante para De Jong. Ayer hablaba también con Cerebro Cule en su canal que habría que fichar a dos jugadores, ¿no? Que si tú sigues con De Jong tendrías que tener a otro jugador a su lado, ¿no? Y ya De Jong cobra demasiado como para que no pueda jugar solo como pivote, como así hacía Busquets, ¿no? Pero Nico podría ser una opción igual para estar al lado de De Jong, no lo sé. Ya sabéis que estamos ahora pendientes, ahora comentaré, del posible fichaje de Gundogan, de Anrabat. Hay muchos movimientos, pero también los jugadores están prestando a poner nerviosos. El Barça tampoco puede obrar muy rápido, gracias a Javier Tebas, porque tenemos que vender bastante para poder ir fichando y nadie quiere salir del Barça. Si no salía en Sufati, que era una de las posibilidades más reales, habrá que ver si sale Ferran Torres, si sale Rafinha, si sale Erick García, si hay alguna oferta por Abde, y eso va a tardar tiempo, con lo cual, en el camino, y no quiero ser, ya sabéis que me gusta ser optimista, pero no quiero ser pesimista, pero sí soy realista, posiblemente algún jugador de estos se nos caiga por el camino porque no quiera esperar cual Messi, ¿no? Con el Inter Miami, ¿no? Méndez también está desempolvando el posible fichaje de Cancelo y ha comentado al Barça sus avances con el Manchester City, aunque ya sabéis que no es, raramente, no sospechosamente, raramente no es una prioridad para el club ni para Xavi, un lateral derecho, cuando para mí sí que lo es si queremos competir en Europa, desde luego, al máximo nivel. Como vayamos con Sergio Roberto, otra vez, a competir contra un Manchester United, un City, un PSG o un Bayern de Muniz, lo tenemos claro, ¿eh? Yo, sinceramente, yo lo veo muy prioritario el fichaje de un lateral derecho. Tema de Gundogan, el Barça, ¿eh? Comenta hoy Mundo Deportivo, espera la respuesta de Gundogan hoy martes, lo veo un poco precipitado, no sé si será esta información de, ya sabéis, de cualquier medio, hay que cogerla siempre con pinzas, ya sabéis, y se ha comentado que tiene un acuerdo verbal con el Barça, pero el hecho de ganar a Champions, pues nunca sabemos si puede, y que tiene una oferta que no la tenía antes, de dos años, para seguir con el City, siendo capitán del City, veremos a ver si no quiere ganar ese estético, quedarse a disfrutar de los éxitos que ha tenido este año, es complicado, o si al final tiene ya la decisión tomada, y va a respetar el acuerdo verbal con el Barça, y va a ir a buscar nuevos horizontes y nuevos retos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Hoy sí que ha salido también esta noticia un poco sorprendente, de que si el centrocampista Gundogan diera el ok, podría ser inscrito inmediatamente en la liga, ¿no? Teman Rabat, que también es un jugador que nos ilusiona, por lo menos a mí, quiere también decidir su futuro ya, pero bueno, aquí yo también veo, pues bueno, cierta presión al Barça para que ya tome decisiones, pero el Barça ahora mismo tampoco está para recibir presiones, ya vimos lo que pasó con Messi, porque tiene que vender, y porque tiene que aclarar antes las salidas que las llegadas, ¿no? Si eso es un problema, por otros jugadores se verá quién quiere realmente jugar en el Barça, y quién no quiere, y haciendo caso a nuestro querido gurú, Grif, pues bueno, quien no tenga claro jugar en el Barça, ya no nos sirve, ¿no? Entonces, An Rabat quiere decidir su futuro ya, ya sabéis que es un jugador que tengo predilección, con el que tengo predilección, y que me encantaría que viniera para el Barça, según el periodista Abraf Ben Ayad, el centrocampista marroquí no quiere demorar más su destino, y tiene el objetivo, perdón, de cerrar ya su traspaso, An Rabat quiere decidir su futuro muy pronto, el Barça debe concretar su posición en los próximos días, es lo que ha comentado este periodista, ¿no? Él dice que el entorno del futbolista ha ido manteniendo contacto con el Barça, pero el club azul granal no ha definido aún si irá a por el jugador, la irrupción de Deco en la dirección deportiva podría frenar la operación, ya que el Barça considera que los 30 millones de euros más objetivos es una cifra alta en estos momentos para el club, con lo cual si no hay una rebaja en esas pretensiones de la Fiorentina, o si no hay un intercambio con algún jugador, se puede complicar el fichaje de An Rabat, no es que se descarte, ni mucho menos, no es que ya no vaya a venir, pero yo os comento un poco la actualidad que hay ahora mismo en las sensaciones, ¿no? también en la puja, ha entrado el Liverpool, el Tottenham, el Atlético también, bueno, en fin, no sé muy bien qué hay de verdad en todo esto, yo ya ves que no me creo la mitad de la mitad, pero bueno, el futbolista está esperando a que el Barça, bueno, pues tenga las cosas claras, y si no, pues bueno, lógicamente buscará su mejor futuro, Eso también, bueno, pues el Barça sigue valorando esa incorporación, aunque tiene alternativas, y el precio es lo único que ahora mismo tiene dudas el Barça de pagar tanto. Kimmich, ya sabéis que ha hecho esas declaraciones, en las que tiene dos años más de contacto con el Bayern de Múnich, yo lo veo complicado, que se pueda venir al Barça, muy complicado, por no decir imposible, Zubi Mendy, ya sabéis que ha preferido seguir, o sus declaraciones, prefiere seguir en la red social que ir a jugar a Champions, que ir a ocupar el número 5 que deja Busquets, con lo cual también yo lo veo bastante descartado. Luego está el tema de Aubameyang, que vuelve también un poco a estar en el tema, el Barça ahora mismo está detrás de Víctor Roque, está detrás de Aubameyang, pero si viene Víctor Roque, posiblemente no vaya atrás a Aubameyang, también se puede perder el tema de Aubameyang, hoy estoy un poco en plan, en plan que parezco un medio de comunicación de estos del Barça, pero claro, es la realidad también un poco lo que está pasando, porque Aubameyang tiene ahora una oferta de Arabia, ahora Arabia hace ofertas a todo Dios, Arabia, hazme también una oferta a mí, yo por 100 millones me voy también, por 10, por 10 también me voy allí, a yo que sé, a ser youtuber allí, no es broma, lógicamente, además que vivir en Arabia tampoco debe ser lo más fácil, aunque bueno, depende, depende, donde vivas, SportsZone, este medio, revela que el futbolista Aubameyang, está ya muy cerca de llegar a un acuerdo económico, con el Fondo de Inversiones Atal Saudí, para jugar en la liga de este país, y su destino podría ser el Al-Hali, o el Al-Shabaab, bueno, veremos a ver si esto es verdad, Aubameyang, yo lo que se comenta Marcelo, es que sigue priorizando seguir un año más en Europa, que su prioridad seguiría siendo el Barça, pero que no va a esperar mucho tiempo más, esto es el mismo capítulo que Messi, que Al-Rabat, que todos, hay ofertas ya muy claras de muchos equipos, esta gente se quiere antes, igual hasta Agosto no basaba nada, pero el mercado ha cambiado, hay muchas ofertas ahora de la MLS, de la Arabia, de equipos, que ha estado en la Premier, y que bueno, pues es mucho dinerito, y esta gente quiere dejar su futuro claro cuanto antes, ahí en el Barça es donde tenemos un poco de problema, Handicap, gracias a Javier Tebas, nuestro máximo enemigo, que por mucho que ahora quiera acercar posiciones la porta, pero aún así nos sigue complicando mucho la vida. Ya sabéis que Aubameyang en enero se ofreció para regresar, pero la normativa impidía su inscripción, si no ya hubiera vuelto en enero, y ahora pues bueno, el Barça tiene la duda de si llega Víctor Roque, sabéis que, bueno, este jugador, esta perla brasileña, pues está el Barça detrás de él, y si trae a Víctor Roque, no ve la llegada de Aubameyang, ¿no? Al final veremos a ver, ¿no? El principal problema aquí es también la situación económica del Barça, que impide grandes ventas, grandes salidas de dinero por el tema del Fair Play, no porque la Barça no tenga dinero, lo he repetido hasta la saciedad en el canal, y en el caso de que Víctor Roque no pueda venir este año, pues sí que se pasaría a la opción de Aubameyang, veremos a ver si cuando esto pase, Aubameyang ya no está disponible, o si al final viene Víctor Roque, pues igual ya la opción de Aubameyang se ve un poco más lejana, no sé, yo, vamos a ver, yo estoy tranquilo por una parte, ¿por qué? Porque creo que con la, al final, que haya quedado, que se haya quedado a Mateo Le Mans, a mí me da tranquilidad, sé que él va a hacer bien los negocios, el problema que tenemos es que necesitamos vender para poder fichar, y aquí no se quiere mover ni Dios, Ian Sufati no se va a ir, Rafinha se complica mucho, aunque va a haber ofertas grandes con él, y fíjate, igual hasta la opción, y ayer lo hablábamos en el canal de Cerebro Culé, de Mario, igual la opción que yo veo más plausible, es que al final, se vaya De Jong, ¿no? Se vaya De Jong, que tiene una oferta importante del Manchester United, y el Manchester United va a jugar el año que viene, la Champions, que era un poco el problema que tenía De Jong, el año anterior para irse, y que igual te caigan 100 millones por De Jong, aunque aquí tendríamos otro problema, y es que ya no nos valdría con fichar igual, solamente a Gundogan o Anrabat, sino que habría que fichar, igual un, un jugador de más nivel, tipo Bernardo Silva, tipo Rodri, tipo Kimmich, y va a ser complicado, ¿no? Claro, porque el Barça se quedaría sin Busquets, sin De Jong, sin sus dos pivotes de este año, tampoco estaría Jordi Alba, tampoco estaría, en fin, hay demasiadas necesidades, y, aunque yo vuelvo a repetir, no vería mal esa opción, ¿por qué? porque De Jong al final está cobrando muchísimo dinero, es el jugador que más cobra, y que no quiere rebajar su sueldo, y también es un hándicap tener a un jugador que no te ocupa la posición de pivote del solo, que necesita a alguien que le ayude, con lo cual al final tienes que tener a dos jugadores, en vez de a uno, y ese uno, De Jong está cobrando muchísimo dinero, si cobra muchísimo dinero, y hiciera solo de pivote, como hacía Busquets, igual te lo podías plantear, pero el Barça, tener que seguir manteniendo el sueldo de De Jong, y encima tener que buscar a alguien que le acompañe, porque si no De Jong hace aguas, pues realmente no acabo de verlo, una venta de De Jong yo la vería bien, y traer a un Dogan and Rabat, y por ejemplo a otro jugador, a un Rodri, a un Bernardo Silva, si se puede optar a él, ya con más dinero, ya con más fair play por la venta de De Jong, pero veremos a ver qué pasa, porque vuelvo a repetir este mercado, tras el palo del 40%, que claro es mejor un 40%, porque es un 2,5 o algo así, un 1 contra 2,5, en vez de un 1,4 como estábamos antes, que quiere decir que por cada 100 millones, antes solo podías fichar por 25, y ahora por cada 100 millones puedes fichar por 40, pero aún así se complica, el 1-1 hubiera sido mucho más sencillo, y hubiera dado muchas más posibilidades, a los refuerzos del Barça, ahora hay que hilar más fino, al tener que hilar más fino, hay jugadores que igual antes se hubieran fichado, más alegremente, y ahora el Barça está un poco esperando, a ver qué movimientos dar, ya que posiblemente no puedan ser tantos, como quería antes, y entonces hay jugadores, pues como igual Lan Rabat, o que puede costar 30 millones, y que no lo vea el Barça, o como Aubameyang, que hubieran firmado antes, con un 1-1, y ahora están un poco en stand-by, vamos a ver qué movimientos hay, en los siguientes días, siguientes semanas, yo creo que van a ser trascendentales, y muy importantes, para el mercado de verano, que aunque dure mucho, se tiene que concretar ya, porque los jugadores tienen mucha prisa, y el Barça de alguna manera, también tiene que acabar cerrando, esos posibles fichajes, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal, si os gusta, darle a like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!